La Patria se abre la sesión. El acta de la sesión número 61 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión número 62 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El diputado pide el VAR. El diputado García está pidiendo el VAR. La abogada secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Oficio del director del Servio de la región de Higgins, mediante el cual informa las gestiones realizadas para concretar la construcción de las viviendas definitivas para las familias del comité Villa El Manantial de la comuna de Plasilla. Documento que fue enviado al correo de los integrantes de la comisión. Oficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, mediante el cual adjunta informe de avance respecto a los gastos asociados al arriendo de terrenos y otros bienes inmuebles contemplados en la glosa número 24 de la Ley de Presupuestos. Oficio del Ministerio de Bienes Nacionales, mediante el cual remite información del gasto de arriendo de terrenos y otros inmuebles correspondiente al tercer trimestre del año 2019. Oficio de la directora ejecutiva del Ministerio Público, mediante el cual remite informe trimestral correspondiente a gastos de arriendo de terrenos y otros bienes inmuebles que sirven de dependencia para las actividades propias del Ministerio. Glosa número 12. Oficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, mediante el cual adjunta informe respecto de los procesos de reconstrucción referidos a las catástrofes asociadas acaecidas en el país y cronograma de los distintos programas habitacionales del Ministerio, contemplado en la glosa número 3. Oficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, mediante el cual remite informe con ejecución presupuestaria del Servio, Región Metropolitana, contemplado en las glosas números 4 y 5. Oficio del Subsecretario de Agricultura, mediante el cual remite informe sobre gastos asociados a arriendos contemplados en la glosa número 15. Oficio del Ministerio de Minería, mediante el cual remite informe sobre gastos asociados a arriendos de bienes inmuebles, contemplados en la glosa número 13. Oficio del Ministerio de Obras Públicas, mediante el cual remite informe sobre gastos asociados a arriendos de bienes inmuebles que sirven de dependencias para las actividades propias del Ministerio. Glosa número 30. Oficio del Subsecretario General de la Presidencia, mediante el cual remite informe sobre gastos asociados al arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles, contemplado en la glosa número 14 de la Ley de Presupuestos. Esto va a la cuenta, Presidente. No, no es tan larga. Palabras sobre la cuenta. ¿Varios? ¿No? Entonces pasamos a iniciar el estudio en particular del proyecto de ley. Deputado Casta, por favor. Gracias, Presidente. Simplemente, en varios, me gustaría, ojalá hubieran más parlamentarios de la Comisión acá presentes, pero quería proponer a la mesa que en algún momento, por lo menos, generemos algún pronunciamiento, alguna referencia a esta propuesta de modificación tributaria, que de alguna manera va a empezar a referirse a una tasa de cobro extraordinaria sobre las propiedades y sobre la acumulación de propiedades, que yo creo que es bien atingente al espíritu de lo que discutimos durante un buen tiempo que tiene que ver con la integración social y de cómo hacemos que la ciudad, de alguna manera, tenga premios hacia la integración y también desincentivo, por decirlo de una manera elegante, a la concentración de propiedades, que yo creo que apunta en la línea de este nuevo tributo que se quiere incorporar. Entonces, lo dejo simplemente planteado para que en algún momento lo tomemos y lo evaluemos también, yendo a los mecanismos, a los porcentajes, quizás recogiendo algún par de ejemplos de ver cómo esto va, podría eventualmente impactar en la ciudad en términos de integración. Así lo dejo planteado. Yo creo que es sumamente importante, me sumo a la idea del diputado Castro, no sé si les parece tomar el acuerdo de ver durante la próxima sesión, de invitar a alguien, supongo que del Ministerio de Hacienda, a que remita información, nos cuente, nos informe acerca de esta situación, porque claramente tiene un impacto en la política de ciudad y de vivienda. Con lo anterior quería recordar cuestiones que tenemos pendientes. El Ministro Isamit, lo habíamos invitado para esta semana para que exponga sobre la situación de la ex subsecretaria Bravo en Antofagasta. El Ministro Isamit, de hecho, se ofreció voluntariamente a venir a exponer sobre todos los antecedentes de esa situación. Lo citamos para esta semana, pero entiendo que ha habido ajuste y desajuste. Las citaciones han estado siempre en la incertidumbre por las tablas, etc. Entonces quería tomar el acuerdo en primer lugar para que el Ministro quede convocado para la próxima semana a exponer. No sé si les parece. ¿Tomamos el acuerdo? En segundo lugar, nosotros teníamos invitado a la Asociación Chilena de Municipalidades para exponer sobre el proyecto que estamos viendo y habíamos tomado el acuerdo de escucharlos aun cuando ya habíamos votado en general, porque por todas las situaciones extraordinarias que se han dado ha sido difícil acordar la fecha. Entonces les quería proponer que, si bien estaban citados por el día, que también quede para la próxima semana. Es para hablar de este mismo proyecto. ¿Les parece? ¿Tomamos el acuerdo? Mirá, quedamos bien. Voy a empezar a proponer cosas más aguas. La diputada Castillo. Quería proponer que, por las situaciones que estamos viviendo, que acordemos terminar la comisión de hoy a las 16 horas. ¿Les parece? ¿Tomamos el acuerdo? ¿O no hay que pasarle a la Constitución? Ya. Ahora sí. ¿Todo muy atento? Porque tenemos que empezar a votar en particular el proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley número 20.234. Cuando termine de leer el título. Sí, sí. Le doy la palabra. No hay problema. Que establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos y amplía su plazo de vigencia. Diputado García. Presidente, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco columnas. Me gustaría saber cuál va a ser el método para votar. ¿Dónde vamos a partir? Porque si vamos a votar cada una en particular tenemos que ir viendo. Porque si no vamos a votar una, va a quedar la otra desfasada. Me gustaría que le aclararan a la señora secretaria, por favor, a usted mismo. Le voy a dar la palabra a la señora secretaria. Gracias, presidente. Que tiene más experiencia en esto. Diputado, hay un número con las indicaciones. Sí. No obstante que se puede ir alterando igual según lo acuerdo de la comisión. Ese sería más o menos nuestro curso. ¿Pero cuál partimos? Aquí tendríamos que partir por la del diputado Telier, no obstante que está con el número tres, porque el criterio siempre es la que reemplaza todo el numeral y hay que votarla primero y las modificaciones después. ¿Esos, los asentamientos irregulares, emplazados, esas? Eso. En la cuarta columna número tres. Ahí tendríamos que partir, porque si se elimina ya la otra no se vota. Se cae por... Eso es. Compatible. Eso es presión. Pero el orden lo puede estar presión. Me parece la propuesta suya. ¿Estamos entonces? ¿Estás satisfecho, diputado? Partamos con la del diputado Telier. ¿Portamos? El cambio es que ambas sean reemplazadas, digamos, como en el caso de la columna del diputado Telier, por una de las dos minutos a otras. ¿Cómo se despediza? La que está primero, vamos. La que está primero, pero por orden de ingreso. De ingreso. Gracias. Sí. ¿Qué parece? ¿Qué tal? Ah. Sí, esa está terminada. Yo le puse que no lo suya, a tomar la suya. Pero voy a poner la uno. Bueno, presidente, entonces, pues deberíamos partir por la indicación número uno, que es del diputado Kast, para eliminar el artículo primero del texto refundido y explicar que ahí hay una nota que dice lo traslado no transitorio. La propuesta del diputado Kast no es eliminar, es eliminarlo acá, sí, así formalmente, pero lo traslada, este mismo contenido, a un artículo transitorio que, en mi opinión, y aunque nadie me la ha pedido por técnica legislativa, es lo correcto. Le pido su opinión, por favor. Por la duración. Porque los transitorios siempre van en los artículos transitorios. Así es. Claro, el problema es que todas estas modificaciones que estamos haciendo para intervenir en una ley anterior se generan a partir de una nueva ley. Entonces, esta que vamos a terminar siendo la ley, no sé qué número, y vamos, de alguna manera, haciendo referencia a cosas posteriores, siendo que, creo que, sobre todo en el tema del plazo, que es algo bien estructural de la ley original, podríamos incorporarlo en un artículo transitorio y que haría mucho más accesible, creo, y más claro y más limpio en términos legislativos que si lo incorporamos en una nueva ley que es la que estamos haciendo. Gracias, Presidente. Bueno, como usted señaló hace un... Por su intermedio, comparto lo que señaló, que la última prórroga de la ley 20.234, la técnica fue esa. Artículo primero, prórroga sobre el plazo de cinco años. Artículo segundo, incorporarse en las siguientes modificaciones. Yo creo que por eso este texto refundido seguía la misma lógica. Entiendo también que, al ser un tema de vigencia de la ley, puede ser perfectamente un transitorio. Tiene que ver también con lo que en algún momento hablamos, esta técnica de ponerlo como artículo primero, de si esta ley iba a ser solamente una prórroga y todas las mejoras iban a ser otra por el tema del vencimiento del 30 de enero, etc. Entonces, se queda como transitorio. Después se puede modificar. Pero bueno, se podría modificar eso y que quede como un artículo único si llega al caso, digamos, para salvar la prórroga y después salvar las otras modificaciones. Pero entiendo que la discusión es más bien formal. No sé si discutir ahora si debieran ser 10 años o discutir lo propósito del transitorio cuando lleguemos al transitorio. Pero no tenemos mucha más observación que plantear. ¿Cuál es la indicación en el transitorio? Página 11, diputado. En la indicación 15, página 11. ¿En la indicación 15 o página 15? No, en la indicación 15, página 11. Ah, igual es. En todos los grupos estamos en la... Indicación 1. En la indicación 15. ¿Cuál es la indicación 15 en la 1? Página 1. Página 1. Página 1. Perdón, en la columna 1. Pero que era bastante... Podcast para comprender. ¿Cuál es la relación entre la 15 y la 1? No, simplemente lo que se está tratando de hacer es dejar en la ley original la prórroga, el plazo de extensión. Y como esto se ejecuta a través de un artículo transitorio, esto se está incorporando, por supuesto, cuando lleguemos a esa etapa. ¿Qué es la tarjeta? ¿Qué es la tarjeta? ¿Qué es la tarjeta? ¿Qué es la tarjeta? Es que no es miembro de la comisión, así que... ¿Qué es la tarjeta? Sí, pero ¿por qué lo pusiste ahí? Ah, porque queda al final de la... Claro. ¿Solamente? Tomamos el acuerdo de hacer hasta las 4. Por eso, a las 5. Tenemos una hora para preparar las preguntas. Solamente por un tema de respeto cronológico, se pone en la página 11 como un artículo transitorio, porque tiene que llegar al final de la ley 20.234. Pero, al fondo, la discusión es una cosa técnica, simplemente. Lo que estoy proponiendo es que la prórroga quede definida en la ley original y no en la que estamos haciendo ahora, porque después cuesta. Sí, pero la fecha, yo no estoy modificando la propuesta que se hizo de la prórroga de 10 años, yo no me meto, simplemente estoy diciendo que ese artículo del texto refundido lo pongamos en una instancia distinta a la que se está proponiendo. Diputado Rutiá. Perdón, el siguiente, por fin, 3.9. En la página 11 está pronto. Y al final... Pero, ¿cuál es? No entiendo por qué es la diferencia que quiere plantear. Diputado, claro, lo que había planteado yo es que, por un tema de simpleza y de facilidad de acceso a la información, estoy proponiendo trasladar el artículo 1, que es el corazón de esto, que es la prórroga, ¿cierto?, de plazo, trasladarlo con un artículo transitorio a la ley original, 20.234, y no dejarlo en nuestra nueva ley que estamos incorporando como artículo 1, porque, de alguna manera, vamos a tener que hacer referencia a una ley nueva sobre una intervención de la posterior, que es lo que ha ocurrido en las otras intervenciones que se han hecho antes y que confunde a la gente para poder acceder a la información y un poco al proceso. Usted ve técnica, ¿no? Sí, sí. La disidencia... Sí, sí. La traslada. La está cambiando, la transitorio, porque el plazo se pone... Es una asesor creativa, ¿eh? Sí, pero... Yo creo que la técnica... Nada más... Siempre se han puesto el artículo transitorio, ¿no? ¿Se ha puesto que está poniendo una... ¿Es que no tiene eso? ¿Es que eso es lo que está haciendo? Ahora lo está poniendo en el artículo transitorio de la ley 20.234... No, es la antigua. No, es la antigua, es la anterior. En la original va a ir este artículo de la vigencia de la ley. Antes había hecho que como una nueva ley se ponía artículo primero, prorrógase. Ahora se va a agregar el artículo transitorio. No, el contenido es el mismo, pero... Es que técnica legislativa es así mejor, en el artículo transitorio. ¿Votemos? ¿Votemos la indicación del diputado Castro? ¿Me parece? Sí. ¿Pero es que la otra la vamos a votar después por el plazo? Ahora votemos a eliminarla nomás de acá. ¿Cómo? ¡Ah! Después yo creo que vamos a cumplir el plazo, ¿no? ¿Pablo? Lo que pasa es que... Pero, pero, perdón, pero si la mandamos ahora, si votamos esta... Ah, pero ojo, que la indicación que vamos a votar solo es eliminar esto... Sí, y después el plazo. O sea, igual después vamos a tener que votar... O sea, el traslado lo vamos a tener que votar dos veces, digamos. Para sacarlo y para ponerlo. ¿Me parece? Sí, sí, sí. Pasemos un tarde. Ya, entonces ahora votamos para eliminar el artículo primero. Después de su minuto vamos a votar el transitorio. ¿Diputado Badilla? A favor. ¿Diputado Calisto? ¿Diputado Castillo? A favor. ¿Diputado Espinoza? A favor. ¿Diputado García? A favor. ¿Diputado González? ¿Diputado Jarpa? A favor. ¿Diputado Norambuena? ¿Diputado Olivera? A favor. ¿Diputado Paulsen? ¿Diputado Tellier? A favor. ¿Diputado Rutia? A favor. ¿Diputado Norambuena? Por supuesto, a favor. ¿Diputado Vinter, presidente? A favor. Díaz, a favor, presidente, unánime. Ya. ¿Estás feliz? Ahora votamos la suya, que es para hacer esa modificación acá, o... ¿Sabes qué? Veamos la de Tellier primera. Clique, ya. No, la de Tellier primera. No, votamos eliminarla acá, y después vamos a eliminar, vamos a tener que votar... ¿Y por qué no votamos el tiro esa? Pero es lo mismo, ¿qué importa? Es que después capaz que se nos... ¿Votemos el tiro la otra? Ya, ya. Con la misma votación... ¿Hay acuerdo? ¿Hay unanimidad? Sí. ¿Hay unanimidad? ¿Mucho? Sí, ya lo hice. ¿Aprobada la quinta? Indicación 15, sí. Pero se la tenía de antes. No, ahora se la tenía toda arreglada. Ya. Voy a leer entonces la indicación... A este... Voy a leer las indicaciones... Al artículo primero. El diputado Vinter propone una indicación para eliminar, en el actual texto refundido, la siguiente frase. Excluyendo aquellos emplazados en zonas cuyo destino sea equipamiento comunitario, áreas verdes, vialidad recibida o proyectada, según lo establecido en los instrumentos de planificación territorial. El diputado Terrier presentó una indicación para sustituir el artículo primero del siguiente tenor. Artículo primero. Los asentamientos irregulares emplazados en áreas urbanas, de extensión urbana y rurales, que a la fecha de la publicación de esta ley no cuenten con permiso o recepción del loteo de las respectivas direcciones de obras municipales y que cumplen, además, con los requisitos que en estas se establecen, podrán, durante la vigencia de la presente ley, acogerse por una sola vez al procedimiento simplificado de regularización de loteos. El diputado Espinoza presentó una indicación para reemplazar el artículo primero por el siguiente. Artículo primero. Los loteos de inmuebles urbanos o rurales que a la fecha de publicación de esta ley no cuenten con el permiso de loteo o recepción de loteo de las respectivas direcciones de obras municipales y que cumplan, además, con los requisitos que en estas se establecen, podrán, durante la vigencia de la presente ley, acogerse por una sola vez al procedimiento simplificado de regularización que ésta establece, sin perjuicio de los derechos del propietario sobre los inmuebles. Y, sí, la indicación 5, hay una indicación 5 del diputado Kast para reemplazar en el inciso segundo este artículo primero, a continuación de la frase ley número 16.741, la I por una coma y agregar antes del punto final, la siguiente frase. Y los loteos ubicados en áreas urbanas de extensión urbana y rurales que, previo informe de asesoría urbana de la municipalidad respectiva, se consideren necesarios de regularizar con el objeto de normalizar el desarrollo del área urbana. Esas son las indicaciones al artículo primero, presidente. ¿Alguien quiere tomar la palabra para explicar las indicaciones o para presentar el texto refundido? Diputado Rutia. El gran cambio que se hace en este artículo es tratar de considerar a todos los asentamientos irregulares. No nos olvidemos que en la ley se define qué es lo que es un loteo. Un loteo es un territorio que se ha urbanizado, se ha subdividido, se han abierto calles, es decir, bienes nacionales de su público, se han establecido áreas verdes y se ha urbanizado. Ese es un loteo. Los demás no son loteos. Por lo tanto, en aquellas indicaciones como la que está en la última columna, que habla de loteos de inmuebles urbanos o rurales, parte por una premisa equivocada, porque no estamos hablando de un loteo, estamos hablando de un asentamiento irregular, que queremos lotear y que queremos que la dirección de obra lo recepcione y le dé la categoría de loteo. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo acá, yo creo que incluso la ley original tenía ese problema. Lo que estamos diciendo, mire, hay asentamientos irregulares de distinta índole que se han provocado por distintas razones. Algunos porque provienen de campamentos, otros porque se desprenden de la ley 16.741, que tiene que ver con los loteos brujos, los llamados loteos brujos, que no eran loteos, sino eran también subdivisión de terreno, sin establecer ni áreas verdes, ni terrenos de equipamiento, ni vialidades. También consideran en el artículo otras situaciones, como lo que ha ocurrido con los loteos, los llamados loteos ley de sismo, o con la ley que permite a los PMD, a los municipios. Estamos incorporando toda la casuística para que los directores de obra sepan que esta ley lo que ampara, es muy importante este artículo, porque lo que el director de obra tiene que tener claro es que todos estos distintos tipos de asentamientos irregulares van a poder regularizarse por esta ley, cosa que hoy día no tiene claridad. Y que además de este artículo se desprenden otros artículos más adelante, que son los que van definiendo cómo enfrentar cada uno de los casos. Por eso es importante no cercenarlo, porque si quieren lo podemos votar más adelante cuando vayamos avanzando en la discusión y se vaya comprendiendo mejor a qué apunta cada una de las indicaciones. Gracias. Diputado García. Presidente, primero quiero saber una cosa. Si al votar después esto y aprobamos otros artículos, ¿en qué podría influir si después este artículo lo hacemos cambio? No sé si me explico. Dicen votarlo después, pero si lo votamos después, ¿cómo trabajamos? ¿Vamos a trabajar en base a un supuesto con este artículo sin aprobar? Presidente, este artículo norma cómo se regularizan los títulos, los loteos, como quieras llamarlos. Aceptar lo mismo, aceptamiento regular, lo que quieras, como quieran llamarlo. Pero el problema es que si no tenemos este artículo, vamos a trabajar sobre un supuesto. Entonces yo creo que para darle continuidad y ordenar el cuento, lo primero que tenemos que tener es claridad cómo va a funcionar esto. Y por eso, Presidente, con mayor de los respetos me gustaría que el Ejecutivo nos diera su opinión. No, así es que tengo opinión. Gracias, Presidente. Por su intermedio, le contesto al diputado nuestra opinión al respecto del inciso primero del artículo primero. Bueno, esto lo hemos hablado durante la discusión en general, efectivamente, entendiendo lo que plantea el diputado Rutia, de hablar de asentamientos irregulares como una categoría más amplia que incorpore tanto los loteos que se hayan materializado hasta una determinada fecha, sin obtener permiso o recepción, como aquellos señalados en las leyes especiales que están en el otro inciso. En ese sentido, lo que proponía en el texto refundido, parecía razonable. Lo que pasa con las indicaciones es que desaparece o se elimina una frase que está incorporando el texto refundido, que sería bueno quizás discutirlo, lo que es esta idea de que los asentamientos irregulares emplazados en áreas urbanas. Después dice, excluyendo aquellos emplazados en zonas cuyo destino sea equipamiento comunitario, áreas verdes, realidad recibida o proyectada según lo establecido en los instrumentos de planificación territorial. Y en las tres indicaciones presentadas en este inciso, esa frase ya no está. Yo entiendo que lo que se buscaba excluir o dejar precisado es que no es posible regularizar un loteo afectando vialidades existentes o afectando el futuro ensancho o apertura de vías que están contempladas en el plan regulador o la materialización de un área verde que también está contemplada en el plan regulador. Si se elimina esa frase, da la sensación de que el loteo podría regularizarse encima de ese tipo de cosas. Entonces, ahí queda la duda, porque la suya borra esa frase y las otras dos cambian la redacción del inciso completo también eliminando la frase. Entonces, ¿qué pasa? Que si uno aprobara esas eliminaciones, eventualmente uno podría regularizar la urbanización de un loteo en un predio que está afecto a área verde. El punto ahí es que llevar urbanización a un lugar que en el instrumento de planificación territorial se llama área verde y que tenga urbanización, después las personas para regularizar sus viviendas se van a encontrar con que el director de obra le va a decir, yo no lo puedo regularizar en una vivienda en un uso de suelo de área verde. Entonces, al final, no es tan simple eliminar la frase de que no se puedan regularizar, pero también dejan una situación a que yo... No cerrarlo en el inciso que habla de la categoría, sino que... Yo planteo, claro, que aún eliminando esa frase, no significa que de ahora en adelante se pueda regularizar... Encima de una vía. Encima de una vía. No, todo lo contrario, porque siguen teniendo esas características. El punto es dejar la posibilidad abierta para que haya otros mecanismos que no sean esta ley, ¿cierto? Para que se puedan resolver ese tipo de problemas que existan. Que hay campamentos sobre, digamos, áreas verdes... Claro, yo concuerdo que eliminar esa frase requiere igual agregar algo en otro artículo que precise Si un loteo está emplazado en un lugar que tiene una afectación de utilidad pública, tendrá que cumplir la afectación de utilidad pública. De acuerdo, lo que quiero plantear y me interesa saber la opinión del Ejecutivo es que si no lo excluimos, luego, en otra situación y en un decreto, qué sé yo, en una discusión entre algún organismo que pretenda solucionar ese problema, va a decir, no puedo hacerlo porque esta ley me lo impide. ¿Me explico? Entonces, yo no veo la necesidad de que esta ley se lo impida, si es que, de hecho, ya está impedido y quizás van a haber otras vías de solución. Diputado Rutia. Presidente, la verdad es que esta eliminación de esta frase yo creo que va al corazón del proyecto. Si yo pretendo eliminar esa frase, lo que estoy diciendo, estoy dando por terminada la planificación urbana. Si un plan regulador estimó que por ahí tenía que pasar una vía, o en, por ejemplo, a través de un plano de loteo de ley de sismo, se aprobó una vía, pero alguna persona hizo ocupación ilegal de un terreno sobre una vía, o ocupó parte del ensanche de esa vía, yo lo voy a tener que recepcionar. O sea, porque no lo estoy excluyendo. Lo que le estoy dando aquí es facultad, pero... ¿Cómo no deja ser ilegal? Pero déjame terminar. Si yo quiero desafectar una vía, o un área verde, o un terreno de equipamiento, tengo que recurrir a un proceso de desafectación que dura en promedio entre 3 y 5 años. En promedio. O sea, que es un proceso muy largo porque es una firma, es un decreto que requiere firma del Presidente de la República y se tramita a través del Ministerio de Bienes Nacionales, es un proceso larguísimo. Entonces estoy poniendo una dificultad externa a este proceso de regularización. Si la mayoría de los campamentos, por mi experiencia, que conozco varios, el problema no son las vías. O sea, las vías están despejadas, salvo algunas personas que son pocas, que se han tomado terreno o han enangostado una vía, por ejemplo, para que pasen, que tenga dos carriles y lo dejan en uno. Pero eso es perfectamente posible que las personas entiendan que van a tener que retranquearse, por ejemplo, para permitir el ancho o el paso de una vía. Pero si yo hoy día lo elimino y dejo que la planificación urbana efectivamente no tenga sentido, porque le estoy quitando los tres elementos fundamentales de un loteo, además de los lotes propiamente tal, que es la vialidad, que es la que permite el paso del transporte público, el acceso a las vías, de los bomberos, de las ambulancias, de todo. Si no tengo vía, no tengo loteo. No tengo incluso por dónde pasar las redes de agua potable, alcantarillado, los servicios por urbanizar, las escaleras de acceso. Tengo que tener bienes nacionales de su público, que es el espacio común de los ciudadanos. En el fondo le van a entregar un título de propiedad a una persona sobre un espacio común, que es para beneficiar a todos los vecinos. Entonces hay un contrasentido. Lo mismo que el área verde. Si hay un grupo de personas que se tomó la plaza, lo que estaba proyectado como plaza, y yo se lo voy a regalar a unos vecinos, tres o cuatro que se tomaron el terreno, y voy a impedir que ese loteo tenga un espacio público. O un terreno de equipamiento que es donde se va a construir la junta de vecinos o el CEFAM. Entonces no me parece razonable que nosotros dejemos fuera la posibilidad de esta prohibición, porque en el fondo estoy perjudicando a los vecinos, no los estoy beneficiando. Aquí lo que nosotros buscamos, me imagino, todos estamos de acuerdo, el bien común de un asentamiento precario que le quiero entregar al igual, sin diferencia como se hace en cualquier urbanización, en un ABC1, en las Condes, en la Bernachea, o en la Vintana. Quiero que esa gente tenga buen acceso por día, quiero que tenga área verde, lo suficiente área verde para que esa gente pueda disfrutar de un espacio común, y que tenga terrenos de equipamiento. Va a poder construir una escuela, si no, se lo estoy cercenando. Y voy a construir un... No estoy construyendo ciudad, no estoy haciendo algo de buena calidad para esos vecinos. Es lo mínimo que yo les puedo ofrecer a los vecinos, es hacer un loteo que cumpla con los mismos requisitos que existe la ley para todos los chilenos. ¿Por qué ellos no van a tener derecho a eso? ¿Por qué una persona que hoy día veía un campamento, un asentamiento precario, le va a decir, oiga, no, usted no va a tener derecho a una plaza? ¿O su vía va a ser de tres metros de ancho porque la otra mitad se la tomaron otros señores? Eso es lo que le estoy diciendo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Yo encuentro toda la razón a lo que dice el diputado Rutia. Por supuesto, yo creo que acá hay algo que tenemos que preocuparnos que todos estos procesos de regularización respeten el bien común, el área común. Yo creo que simplemente, yo estaba de acuerdo un poco con la indicación que habían presentado usted y el diputado Telier, que aunque la forma sea distinta, al final es lo mismo, eliminar esa frase del proyecto que se está proponiendo ahora como del diputado Rutia. Pero yo estaba de acuerdo considerando que después se incluía un número específico en el artículo 3, en la página 7, en el punto 5, en donde se generan expresamente las exclusiones. Porque nosotros estamos generando hoy día el marco regulatorio para definir cuáles son las figuras legales que se pueden regularizar. Pero después estamos haciendo una serie de inscripciones que son las condicionantes para que eso pueda ocurrir. Que no tengan 2.000 unidades de fomento en promedio, etc. Y una de esas es que se excluyen aquellas que están localizadas en áreas de riesgo, de protección de recursos, valor natural, etc. Y por lo tanto, yo creo que lo que habría que hacer es profundizar ese artículo 5 del artículo, perdón, el punto 5 del artículo 2, y que está presentado en una indicación en la página 7. No sé si me... ¿Diputado Rutia? ¿Me entiendo un poco lo que digo? Que yo estoy... Ah, no, que yo estoy... ¿No están dialogando? Claro. No, es un tema de forma. Yo creo que, yo no sé si hay opiniones distintas, pero yo entiendo que lo que ustedes están proponiendo de excluir estas áreas, digamos, y que las zonas de desarrollo comunitario, etc., lo están haciendo porque, por un tema de forma, porque después en el numeral 5 del artículo 2 está incluido, ¿o no? ¿O ustedes definitivamente pensaban excluirla para que se pudieran ahí construir? En el caso suyo, el diputado Telier. Ya. En la página 7, diputado Rutia, yo lo pongo como un... Lo mismo que usted plantea, pero dentro de las consideraciones de exclusión, que son las condicionantes para poder regularizar. Pero incluye la suya. Me gustaría que el Ejecutivo pusiera un segundo de atención. Todo está fantástico. Pero, ¿qué pasa? Pongamos el ejemplo que dio el diputado Rutia. Cuando una calle está tomada y le dicen, no, se no puede regularizarla, entonces el señor le queda una calle a tres metros. Va a sacar el loteo de la municipalidad y dice, momentito, no puede construir porque la calle no tiene el ancho que se requiere por ley. Entonces, por un lado, estamos regularizando una cosa que va a ser más perjudicial que lo que es, que lo que podría ser. No sé si me captan lo que dice el diputado. Si la calle tenía tres metros, le tomaron la mitad y le ganó, pero ahora está tomada. Entonces, vamos a darle a la calle porque están construyendo las casas, están las meras de tres metros. Y la municipalidad dice, no le puedo regularizar, no le puedo tomar en cuenta el loteo irregular porque ahora es mucho más irregular. La calle no cumple los requisitos para poder entrar a los pasajes y a la población que usted quiere hacer. Me gustaría que me arreglaran ese problema y ahí vemos cómo seguimos avanzando. No sé si el Ejecutivo tiene algo que decir o... Gracias a usted. No, no, no. Estamos discutiendo del artículo primero, la mención al numeral 5 del artículo segundo. Yo voy a agregar también el inciso, no sé cuál, pero el artículo cuarto. Le digo el artículo cuál. Debe ser como el cuarto o el quinto. El cuarto del artículo cuarto habla de unas autorizaciones excepcionales de la Ceremi. ¿Por qué? Entonces, voy a retomar. Yo creo que el excluir determinados loteos del procedimiento de regularización porque están emplazados en alguna de estas características, también tiene la dificultad de aplicación práctica de, no dice si emplazados total o parcialmente, muchos de estos loteos no es que estén emplazados encima de una calle, sino que algún pedazo del asentamiento regular tiene una afectación de utilidad pública que habrá que cumplir, pero no es que todo el procedimiento tenga que quedar fuera. Pero por cómo está redactado el artículo primero y el numeral quinto y desde la ley vigente eso, puede generarse esa discusión. El punto es que si hay una afectación de utilidad pública para un ensanche, se deba cumplir, se deba respetar, se debe una afectación de área verde lo mismo y que se respeten las obligaciones de excepciones de equipamiento, etc. Eso que quede resguardado. Yo concuerdo en que tal vez no es necesario que quede en el artículo primero, pero ¿por qué? Porque está en el numeral cinco del artículo segundo y respecto a lo que dice el diputado García respecto del ancho de las calles, por eso menciono el inciso cuarto del artículo cuarto, que es un inciso que está en la ley vigente y que es importante mantener vigente, que dice que la Ceremi, respectiva a la Ceremi de Bienes de Urbanismo, por razones fundadas, voy a buscar en comparado en qué página está para que lo puedan ir viendo, pero está en la página 17. En la página 17 está que la Ceremi, por razones fundadas, podrá autorizar excepciones al largo y ancho de las vías, calzadas y veredas del loteo, incluidas la rebaja de las exigencias de pedimentación si fuera procedente establecida en la ley general. Asimismo, por razones fundadas, podrá eximir al loteo de la obligación de excepciones contemplada en la mencionada Ley General de Urbanismo y Construcciones. Todas estas autorizaciones deberán ser otorgadas en forma previa a la presentación de la solicitud, etc. Por lo tanto, la regla general es que tienen que cumplir con las obligaciones de excepción, con los anchos de calle, etc. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que la ordenanza general exija 8 metros de ancho y que en la realidad hayan solo 6. Y que la Ceremi, bueno, con 6 igual puede pasar la ambulancia, igual puede ser, podría ser 6 para no tener que demoler determinadas viviendas. Pero no le puedo autorizar 4 ni 3 porque 4 o 3 ya es demasiado poco, esto no permite el libre tránsito, etc. Eso no se lo puedo aceptar. Tendríamos que demoler algunas viviendas, etc. para cumplir con un ancho mínimo. Pero, estoy poniendo ejemplos, por poner un ejemplo de autorizar una excepción, digamos. Pero esa autorización de una excepción también, eso está regulado por circulares de la edición de desarrollo urbano, que tampoco es hasta eximirlo a un ancho que no cumpla con su objeto. Entonces, hay cierta flexibilidad en la autorización de estas excepciones, pero la regla general es que se tendría que cumplir con las afectaciones, con la vialidad, que se cedan a bien nacional de uso público, etc. Las áreas verdes y terrenos de equipamiento están en el artículo primero excluidos. Si no se aprueba eso, en la opinión del Ejecutivo, habría que incorporarlo, no sé si en el numeral quinto o en otro numeral del artículo segundo, como un requisito. Por eso, como un requisito al momento de revisar la propuesta de regularización del loteo. Ya, perfecto. Ahora, revisando este loteo que tiene algunos lugares afectos a determinadas características, área verde, etc., ¿cómo se resuelven esos lotes que están en ese lugar? ¿Se respeta el porcentaje de área verde que tiene que tener un loteo de tal manera? ¿Se cumple o no se cumple? Sí, se cumple porque aquí está la superficie para área verde, aquí está la superficie para equipamiento comunitario y estas son las vialidades. Perfecto. O sea, se acepta. Pero el loteo pudo entrar al procedimiento. Como está en el artículo primero, da la sensación de que el loteo no podría entrar al procedimiento. O sea, yo lo que entiendo es por qué eliminar la frase porque suena a que si usted está aquí, usted ni siquiera puede presentarme una propuesta de regularización. Entonces, lo más lógico sería que pueda entrar y que en la propuesta de regularización tenga los suficientes límites que digan, oiga, es que usted aquí no está cumpliendo con determinadas cosas, entonces, tráigame un nuevo plano hasta que esto cumpla con lo mínimo, digamos. Eliminar la posibilidad de la planificación de proyectar vialidad áreas verdes y equipamiento comunitario. En la medida que se consagre adecuadamente en otros artículos de la misma ley. Eso es lo que, o sea, si se aprueban las indicaciones del artículo primero, creo que es bueno incorporarlo como requisitos, el reguardar adecuadamente las vialidades, los equipamientos y las áreas verdes que debiera tener un loteo. Diputado, ¿qué lees? Yo estoy porque se agota lo más posible la discusión en esta sesión, yo también quiero después defender mi indicación, pero yo preferiría que se postergara la votación para estudiarlo mucho más a fondo, porque hay cosas acá que aparecen que yo creo que es bueno tenerlas en cuenta. ¿Con respecto al artículo primero? Sí, artículo primero. Esa es la propuesta que yo hago. Gracias. Diputado, yo creo que el artículo primero es fundamental, es muy importante si queremos respetar los procesos de planificación de distinto nivel, tanto el proceso de planificación territorial que hacen los municipios como lo que hacen a nivel regional. Nosotros hemos sido, muchos de aquí están en la bancada regionalista, defienden los procesos de planificación de los que están cerca de la ciudad y con esto la verdad es que estaríamos no respetando aquello y además tampoco respetando el bien común de las personas que van a vivir en un loteo porque le estamos dando condiciones bastante precarias de calidad de vida en condiciones muy dispares con lo que es un loteo común y corriente o un loteo normal que exige la ley general de urbanismo. Ahora quizás se podría entender lo que manifestó el asesor del Ministerio de Vivienda el señor Gacitúa que al leer el artículo con mayor detención uno podría interpretar que se está haciendo referencia a todo el loteo. Dice los asentamientos irregulares emplazados en áreas urbanas de extensión urbana y rurales excluyendo aquellos emplazados en su destino no se está refiriendo a todo el loteo se está refiriendo a aquella parte del loteo que está emplazado en una vialidad o que está emplazado ya sea total o parcialmente. Sí, pero podemos corregir o perfeccionar la reacción de eso excluyendo aquellos emplazados en suña cuyo destino sea equipamiento comunitario de la verde o vialidad. Lo que quisimos decir en este proyecto es excluyendo aquellos en que alguna parte de los lotes se encuentran en zonas verdes parcial o totalmente puede que por ejemplo una persona se haya tomado un área verde que sea destinado a plaza y después quiere regularizarlo en el loteo lo que me parece una cosa muy injusta. Otros se han tomado parte de la vialidad otros se tomaron el terreno de equipamiento la misión del loteador que va a recepcionar eso es garantizar que esas personas van a tener derecho a un área verde van a tener derecho a un área de equipamiento y van a tener derecho a vialidades dignas que permita el acceso del transporte público y además por las cuales pueda pasar todo el proceso de urbanización sin problema eso es lo que estamos tratando de asegurar y aquellas personas que por distintas razones normalmente estoy pensando en el caso de un campamento cuando se toman un lote la persona generalmente no se respeta una línea y hay algunos que una línea de edificación o una línea del lote y algunos que se por distintas razones se toman dos terrenos de la vereda dos metros de la vereda otros se toman parte de la calle otros se tomaron el área verde ¿quién ordena eso? la única forma para que esas personas tengan una recepción y un título que les va a entregar además el Estado si el Estado le va a entregar el título y le va a decir mire este lote es suyo pero cumple al menos con el bien común y ceda parte del terreno que está destinado a vialidad o que debería estar destinado a vialidad o área verde o a terreno de equipamiento eso es lo que estamos diciendo a lo mejor podemos corregirlo precisarlo para que no se entienda que no es todo el lote es aquella parte del lote que está ocupando vuelvo a insistir una vialidad que a veces si ustedes vieran ejemplos yo les puedo traer algunos ejemplos de personas que se salen de la línea entonces la vereda es como un verdadero endentado chueco una persona se tomó dos metros de la vereda otra se retranqueó para atrás y van construyendo sus cercos a la buena de Dios eso atenta contra la calidad de ese loteo y de la calidad de vida de esas personas y es lo que queremos que quede graficado en este artículo primero que me parece que es muy importante porque además a este artículo se refieren otros que están más adelante gracias por su intermedio preguntarle al diputado Rutia porque encuentra que sería un mal mecanismo para cumplir el objetivo que él está planteando que por supuesto todo yo creo la mayoría por lo menos queremos que quede incluido y tengan un espacio común de calidad y todas estas consideraciones que están acá numeradas pero que quede por un tema simplemente de redacción a través del numeral quinto y con la salvedad de que la Ceremi podría ser las excepciones parciales que se requieren para que eso ocurra lo acaba de decir además el asesor del ejecutivo de que se cumpliría el mismo objetivo que usted está planteando a través del otro mecanismo solo agregaré en esa línea que en el artículo primero propuesto en el inciso primero igual habla de los asentamientos regulares que la fecha de publicación no cuente con el permiso de recepción del loteo y después dice y que cumplan además con los requisitos que en esta ley se establecen y es donde uno vincula esa frase con el artículo segundo que habla de para acogerse el procedimiento simplificado deberán de cumplir todas las condiciones y demás requisitos que a continuación se expresan y ahí en el numeral 5 o en otro que quede súper claro que si el loteo está emplazado total si está totalmente difícilmente va a poder hacer algo pero si está parcialmente en un área verde parcialmente en un ensanche deberá dar cumplimiento a esa afectación de utilidad pública y hacer un diseño del loteo que respete esas afectaciones y para no respetarlas tendrá que acogerse a las excepciones aprobadas por la Cerem etcétera pero que cumpla con el estándar que está exigiendo el diputado Ruta que me parece que está completamente en lo correcto en el sentido de que estos loteos no tienen que tener un estándar distinto podrán tener ciertas excepciones muy especiales para poder sacar adelante el proyecto pero tienen que contar con realidades adecuadas tienen que tener áreas verdes y tienen que tener espacios para equipamiento entonces la mayoría de las veces los lotes son de 200 metros cuadrados no le vamos a negar además que tengo un área verde o que tengo una calle con una vereda con el ancho no tengo que no es el objetivo de la investigación si si tú miras el proyecto más adelante que hacemos merción mira yo comparto lo que dije al comienzo el diputado creo que lo dijo que si no estamos de acuerdo hoy día lo posterguimos y en la medida que avancemos nos vamos a dar cuenta que es fundamental tomar la decisión para ponernos de acuerdo porque es la primera idea fundamental que tenemos que ponernos de acuerdo si hay si hay acuerdo yo avanzaría al inicio segundo del mismo artículo primero o sea si es que no hay acuerdo con el primero pasemos al inicio segundo y si no hay acuerdo presidente tendríamos que votarlo claro pero la propuesta que hay es que en vez de votarlo pasemos a la siguiente parte porque el debate iría decantando una pregunta presidente una pregunta nada más y si yo acato a la mayoría pero yo creo que lo correcto es que los otros artículos tienen que adaptarse a este artículo no este artículo no este artículo a los demás no bueno si es así si este es el el que rige el que norma si ustedes están de acuerdo no sé yo creo que habría que primero solucionar este problema después bueno si correcto bueno está bien y al incluirlo dependería de que lo eliminemos al principio ok pero no fue eso no que dijo por lo tanto hay que votarlo eso es el ejecutivo no está parece no sé si estoy buscando el porque en el fondo de acuerdo a la propuesta del ejecutivo solo tendría sentido eliminar acá una vez que ya hayamos asegurado de incluirlo en la otra parte porque si no quedaría en el fondo quedaría peligroso lo que es que el artículo primero ya dice que cumplan además con los requisitos que en esta ley se establecen en esa frase recogiendo la inquietud del diputado Ruto tiene que quedar recogido en el articulado de la ley como un requisito el no afectar las afectaciones de utilidad pública para habilidades ni las áreas verdes etc pero que quede como un requisito para poder acogerse al procedimiento pero no como una vía de entrada al procedimiento claro cuando se llegue a ese acuerdo el problema es que yo entiendo que si simplemente votamos la eliminación de esa frase el diputado Ruto ya no asistiría al acuerdo no porque no está consagrado lo otro está garantizado exacto porque en ese caso perdón Gonzalo en ese caso lo que permitiría es que haga ingreso la solicitud pero resguardándolo y la dirección de obra en la revisión le va a decir oiga es que lo que usted me trajo afecta a tal o cual cosa o no cumple por lo tanto se lo rechazo o se lo observo hasta que usted me cumpla con las exigencias que están en este numeral 5 del artículo 2 pero poniéndome en contra de mi propia indicación para medirla ¿cuál es la diferencia? a ver en la versión que plantea el diputado Ruti o sea, no el diputado Ruti el texto refundido el texto refundido sí, sí pero quiero organizar la discusión en el texto refundido si yo tengo parte de un asentamiento sobre una plaza proyectada me va a decir no, fuera esto no entra esto no entra ya en la solución perdón en la indicación que suscribe que suscribo yo que esté sobre una plaza parecería que no que no es problema lo cual entiendo que trae un riesgo en la solución que propone el ejecutivo digamos se puede hacer ingreso de la solicitud de regularización pero contaría con el mismo rechazo una vez ya ingresada no hay rechazo o sea, perdón no hay un rechazo perdón si una persona ingresa un expediente a la dirección de obra el mismo Servio porque normalmente estas cosas las hace el Servio y hay algún lote emplazado sobre un proyecto una habilidad proyectada lo que va a tener que hacer el vecino para que se lo puedan recepcionar es retranquearse y le van a decir mire si usted no se retranquea o no sale del área verde no se va a poder recibir el loteo entonces usted está juzgando el bien común pero no es que no pueda ingresar va a ingresar pero el director de obra le va a decir mire, de acuerdo a lo establecido en artículo 1 la única forma que yo le recepcione esto es que usted salga de la vialidad o salga del área verde o salga del terreno de equipamiento que son condiciones mínimas que hay que respetar para respetar el bien común de todos los vecinos del loteo eso es todo no es que le van a decir no de partida no, mire cuando vaya terreno el director de obra eso no lo va a saber el director de obra antes va a ir con un plano de loteo va a mirar y va a decir oiga, pero usted está ocupando parte de la calle o parte del área verde tiene que correrse señor los mismos vecinos se lo van a pedir en aras del bien común y si no lo hace bueno, los vecinos van a decir no nos pueden recibir porque este señor no quiere no está respetando el bien común eso es todo no es más que eso ahora, yo hice una indicación para precisar aún más para las dudas que habían sobre la lectura que dice parcial ¿la puedes leer, Claudia? para agregar entre las expresiones aquellos y emplazados la frase entonces lo voy a leer cómo quedaría los asentamientos irregulares emplazados en áreas urbanas de extensión urbana y rurales excluyendo aquellos en que alguna parte de los lotes se encuentren total o parcialmente emplazados en zonas cuyos destinos sean equipamientos comunitarias áreas verdes vialidad recibida o proyectada según lo establecido en los instrumentos de planificación territorial que a la fecha publicación de esta ley bueno y de ahí sigue igual no cuente con el permiso recepción etcétera esa es la indicación del diputado Urrutia claro agregarle al texto a este texto ¿Puedo presentar? por favor lo que pasa lo que entiendo de lo que ha planteado el diputado Urrutia es que le incomoda esto de los loteos de los inmuebles con la cual inicio yo la indicación que propongo entonces bajo ese punto de vista voy a apoyar la indicación que se va a votar del diputado Telier que soluciona ese impasio tiene las mismas características retiro para apoyar justamente la de Telier tenemos que acercarlo un poquito el diputado Telier el diputado Telier pero el presidente no va a votar la indicación del diputado Telier que es la indicación suya la que estamos tratando ¿cierto? si estamos tratando que es la que yo decía que hemos tratado estamos tratando las dos no estamos tratando las dos porque la suya también la suya hace lo mismo que la mía y más pero también le viene al párrafo Presidente yo le solicito que votemos la indicación no el párrafo propuesto por exactamente con el complemento que acaba de señalar el diputado Ruti sometamos la votación ¿hay indicaciones a este artículo? Presidente ¿pero se van a discutir todas las indicaciones antes de votar? ¿por qué habría indicaciones que no discutirían? no, porque hay más indicaciones pues él retiro la suya pero está la mía por eso hay que discutirla bueno lo vamos sacando por el punto ¿no? ¿ah? no, porque lo que pasa que viene el diputado presente su indicación bueno la indicación que yo presento en realidad lo que hace es reemplazar el artículo uno por uno que lo reemplaza que es el que está presente no tengo para qué leerlo creo yo ¿no? mira lo mismo que está eliminando el diputado Ruti es lo mismo no, no es lo mismo ¿no? ¿es mejor consensuar una indicación ¿ah? no es lo mismo porque la nuestra no tiene no tiene el artículo no es lo mismo porque deja deja dos incisos de lado no es lo mismo que lo reemplaza todo porque acá por eso elimina más cosas elimina más cosas lo simplifica a ver yo no entiendo que se quiere simplificar todo lo contrario sí claro no que no está simplificando no está no está aclarando el segundo inciso que usted pretende lo que hace es definir qué se entiende por asentamiento regular para aspecto de esta ley cuáles son y los define claramente y también dice quienes más además podrán acogerse o sea nombra todo el universo de situaciones irregulares que hoy día tenemos para con el objeto de aclarar tanto a los que son los encargados de hacer esta pega que es el CERV y los directores de obra que los que están regidos bajo estas leyes que muchas veces tienen problemas de superposición de normas y por eso no se han podido recibir le está diciendo mire todo esto puede echar en la ley si usted lo saca no le está diciendo eso ya porque que cuáles son los que quedan fuera si me puede explicar perdón los noteos brujos primero los noteos brujos de la ley lo expliqué en una en una exposición que me pidieron que hiciera qué es lo que está dejando fuera los noteos brujos de la ley 16.741 del año 68 que no se han podido regularizar del año 68 a la fecha llevamos 50 años y hay noteos o más de 50 años que no se han podido recepcionar bueno pero lo que yo propongo no lo deja fuera si porque está sacando eso no porque es en todos lo está excluyendo hoy día los directores de obra para todos los efectos el noteo brujo 16.741 no es un noteo es un asentamiento irregular por eso dice que los asentamientos irregulares emplazados en área urbana extensión urbana etcétera etcétera que a la fecha de la publicación de esta ley no cuenten con permiso de recepción del noteo de las respectivas direcciones de obra municipal y que cumplen además con los requisitos que en estas se establecen podrán durante la vigencia de la presente ley acogerse por una sola vez al procedimiento simplificado de regularización del noteo yo creo que eso lo abarca todo cuando tengo cuando tengo superposición de norma y tengo dos noteos dos tengo ley de sismo y tengo ley de noteos grupo y además tengo un 2833 y un 2695 ¿qué hace el director de obra? ¿qué recibe? ¿qué es lo que tiene validez y no tiene validez para recibir? yo recibo pero pero hay que decir que todos pueden todos porque precisamente para que no tenga dudas no le explicamos y le decimos claramente miren todos estos son los que entran ¿es cierto? no hay más no hay no hay no hay no hay no hay pero si lo que uno no daña démosle la garantía al director para que haga su pega y no tenga dudas de que todo esto es lo que ingresa ahí y porque además esto está enlazado con otras por ejemplo más adelante y lo va a ver usted más adelante hay sobre los loteos brujos que están trancados hace 50 años o más hay algunas normas que están incluidas ahora en la ley para agilizar esos procedimientos pero que sea tanto mejor eso pero por eso entonces todos dentro de la ley pero están aquí no pero es que si no lo nombro no lo voy a poder hacer evitemos el diálogo diputado perdón presidente me gustaría reiterar una vez más la opinión del ministerio con respecto a esta que 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 la indicación del del diputado de leer dejaría el artículo primero como un único inciso eliminando los otros dos propuestos a mí me da la sensación de que puede estar generando una confusión que el inciso segundo empiece con se entenderán por asentamientos irregulares se incutase que el inciso primero ya tiene una definición de asentamientos irregulares como aquellos que no tienen permiso o recepción de loteo no por eso pero estoy hablando del refundido refundido y se entenderán por asentamientos irregulares ese inciso se borra se propone borrar por el diputado hotelier y se entenderán por asentamientos irregulares para efecto de esta ley a los campamentos bajo estrategia de erradicación y a los loteos regulados bajo la ley tanto 16.741 decreto ley 2006.95 2008.33 y después también podrán acogerse estos procedimientos 16.282 y 18.138 con esos dos incisos una lectura podría ser estos son los únicos asentamientos irregulares y entonces y habrían muchos que quedan fuera el diputado Urrutia lo dijo al justificar su voto la semana pasada que la idea no era limitar la entrada si me corrigo si estoy equivocado pero que la idea era tener un concepto amplio de asentamientos irregulares quizás no debería ser se entenderá por asentamientos sino que le falta un asimismo asimismo se entenderán por asentamientos irregulares para efecto de esta ley a los campamentos bajos y con eso quedan los del inciso primero los del segundo y los del tercero sin necesidad borrar el segundo y el tercero porque quedan todos los posibles porque a mi me da la sensación de que esa era la lectura que es como se entenderán por solo estos es que no son solo eso excluye entonces el asimismo los incluye el acuerdo es un error que puede estar ¿se arregló? si mismo se entenderá ¿se le agrega usted? ya no, 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 no es el fondo ¿puedes insistir? pero el 100% es agregarle una palabra perdón pero con respecto al último inciso también podrán acogerse a los procedimientos simplificados los loteos eso el tercer inciso del artículo primero ese también queda fuera pero pregúntele al diputado ¿se entiende a decir? si no, pero la idea no es dejando fuera la idea no es dejando fuera lo que dijo pero ¿qué queda? perdón lo que acaba de decir el asesor del ministerio y yo comparto plenamente que aquí eso segundo es que quedó como que se entenderán solo esto y precisamente no era eso lo que queríamos decir sino era decir que además se entienden además de los campamentos y otros que existan también deben ser considerados estos por eso agregando o anteponiendo la palabra a sí mismos se entenderán se cubre se soluciona de José Sánjala el problema del texto refundido sí del texto refundido inciso segundo yo entiendo yo entiendo que para mí con el asimismo queda salvado el segundo inciso y el tercero también el tercero está eliminado por la indicación del diputado de Alias pero es que él elimina los dos él eliminó los dos claro sí agregimos el asimismo y votamos el texto refundido no pero si pusimos hicimos un cambio ahí presidente que mejora bastante la reacción yo sugiero que votemos las indicaciones le agreguemos al texto refundido lo que ha planteado acá el diputado Rutia con el asimismo pero no pero votemos entonces pues eso no cambia porque no yo mantengo mi indicación muy bien eso bien si ustedes son porfeos siempre presidente el diputado de Alias mantiene su votación yo le sugiero que votemos la indicación del diputado de Alias ¿hay acuerdo con incluir con tomar el texto refundido con la modificación de la indicación que el diputado de Alias acaba de hacer o sea que cuando votemos el texto refundido sea esa versión ya entonces votemos votemos los tres lo lógico es partir por el texto refundido si vamos entonces a pero 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 lo vamos a tener que votar por inciso ¿les parece? votación separada perdón presidente y no podríamos dejar ese inciso hasta donde dice campamentos es decir se entenderán por asentamientos irregulares para efecto de esta ley a los campamentos porque después dice bajo estrategia erradicación bioburbanización y a los loteos pues creo que ahí quedaría mucho más simple si no un problema es intensidad diputado es un problema de integrar bueno pero que puede pero que al seguir la otra enumeración hace bajo poder desintegrar por eso lo que yo quiero es que estén todos los campamentos tomados en cuenta o le podríamos poner más caracelial se entenderán entre otros por asentamientos perdón se entenderán por asentamientos irregulares y le podemos poner campamentos del ministerio de algún programa de campamentos del ministerio de vivienda y urbanismo yo estaría de acuerdo si le agregamos que formen parte de algún programa de campamentos del ministerio de vivienda y urbanismo pero con el asimismo que lo dice dice bajo estrategia erradicación de urbanización y urbanización y urbanización yo creo que se abrió otra discusión que es el tema de cuáles de los campamentos que atiende el ministerio son los que pueden acogerse a esta ley aquí dice se entenderá por asentamientos irregulares para efectos de esta ley a los campamentos bajo estrategia de erradicación y urbanización en ese sentido el ejecutivo está de acuerdo con esa frase tiene que ver con lo que cuando vinimos a poner con el equipo de campamento ellos hicieron una presentación del catastro de campamento y de las distintas vías de intervención o de trabajo con los campamentos que son la erradicación con urbanización la erradicación con un proyecto nuevo completo de edificación y urbanización o la erradicación porque hay campamentos que por distintos motivos no pueden ser erradicados en ese mismo lugar especialmente cuando son áreas de riesgo que el riesgo no se puede mitigar o que es extremadamente caro y que lo más razonable tal vez es hacer un proyecto habitacional nuevo en otro lugar y ese lugar que es probable que sea área de riesgo y que al mismo tiempo sea área verde y que tenga un montón de limitaciones que hagan que está bien es un catastro es un campamento del catastro pero no necesariamente su vía de intervención sea la ley 20.234 de saneamiento vía urbanización pero hay otros que sí su forma de atenderlo especialmente los campamentos de esta región o de otras que tienen unas características particulares de establecimiento y que lo que requieren es efectivamente la llegada de horas de urbanización en lugares donde pueden donde eso es posible y esa es la estrategia más razonable de intervención respecto a esos campamentos para el programa del ministerio que atiende los asentamientos pecarios es importante que esta ley se prorrogue y siga vigente para aquellos campamentos que el ministerio defina que su estrategia de intervención es la erradicación vía urbanización esa frase no es inocua tiene sentido y apunta a eso porque hay otros campamentos que efectivamente la forma de trabajarlos tiene que ser otra y quizás eso implica una erradicación y la transformación de eso en un espacio público de área verde muchos de estos están efectivamente en zonas de riesgo de inundación o de deslizamiento de cerros hay que tener cuidado con eso entonces dejarlo como cualquier campamento no es tan simple también tiene esa complicación de aplicación práctica de dar la sensación de que esta ley está permitiendo urbanizar en lugares donde no va a ser posible urbanizar por eso es trabajo con líneas de alta tensión claro que es para más es que además es más adelante un diputado que se incorpora el ministerio de vivienda tiene dos grandes solas o radico si no están zonas de riesgo o erradico si erradico no cae en esta ley porque tengo que hacer un loteo nuevo y tengo que hacer es otra de las soluciones fundamentalmente vivienda social pero haciendo un loteo como Dios mando y si radico tengo que aplicar esta ley no sé si queda clara la diferencia presidente voy a voy a poner porque quiero hacer una salida metodológica estamos atendiendo dos problemas uno en el inciso primero y otro problema en el inciso segundo y tercero son dos problemas distintos con respecto al problema del inciso segundo y tercero yo entiendo que el problema es la sensación de que al establecer específicamente de cuál estrategia se está hablando podría quedar algo fuera entonces ¿qué pasa si dice aquí tengo una propuesta que se entenderá por asentamientos irregulares para efectos de esta ley a los campamentos del programa de campamentos del ministerio de vivienda y urbanismo y así mismo los loteo y continúa igual es decir sin hacer alusión específicamente a cuál programa se está hablando presidente y queremos que los dos quedemos esto no significa esto es para acuérdate con una ley para regular sitios que están en el territorio ese otro campamento que está por una zona de riesgo la estrategia de campamento no cambia el ministerio lo va a enfrentar por otra vía no va a aprobar un loteo esto es para aprobar un loteo por lo tanto en ese loteo si el loteo está en una zona de riesgo el plazamiento en masa bajo una zona de inundación o bajo líneas de alta tensión no lo puede hacer eso es lo que estamos diciendo presidente presidente le pido que votemos aquí tenemos tres opciones porque la alternativa de la de indicación del diputado Espinosa fue retirada tenemos la indicación del diputado Telier tenemos su indicación y tenemos el texto refundido con la adecuación que ha propuesto el diputado Brutia yo le solicito formalmente que votemos las tres propuestas que hay votemos votemos el primer inciso yo propondría que votemos al comienzo de la próxima sesión incluso podemos conversar a lo mejor para despejar todas las dudas para qué hora vamos a conversar no después podemos conversar a cualquier hora a cualquier instante de la próxima sesión presidente le reitero es que yo es que convocado hasta las cuatro el acuerdo cierto y fuimos convocados a votar yo le pido formalmente que voté yo no veo el inconveniente al final de ahora o al principio de la próxima sesión siempre que esté por lo mismo yo no estoy hablando aquí si queremos hacer las cosas con responsabilidad yo creo que no podemos ver el tema que la va a hacer esta votación porque en este momento no la podemos ganar o la podemos perder después yo creo que que estamos aquí estamos viendo cómo vamos a sacar una mejor ley y yo creo que no veo inconveniente entre votarlo ahora y vamos a terminar a votarlo en el inicio de la próxima sesión gracias gracias votemos el inciso primero en la fusión yo estoy de acuerdo pero que votemos pero que fusionemos seguimos se trata de que quien va a ganar la indicación no quien la verdad se trata de concluir una que no explica a nadie ¿cómo? ya pero el primer inciso del refundido el propio diputado usted había dado buenas predisposiciones que lo que pasa es que con las indicaciones que se hacen al texto refundido quedan todas las otras incorporadas salvo aquellas que eliminan la del diputado Winter está eliminando y la del diputado más que agregando está eliminando cosas ambas indicaciones estoy descartando la suya porque la retiró pero tanto la del diputado Winter como la que excluye gran parte del párrafo 1 y la del diputado Tellier que elimina el párrafo 2 y 3 o sea no aglutinan no suman restan por lo tanto creo que si votamos la 1 y la aprobamos se supera la diferencia ahora yo estoy dispuesto a explicar por qué y yo estoy pensando y perdóname no quiero ser arrogarme ninguna cosa lo que estoy diciendo yo estoy pensando en el bien común y basado en la experiencia de lo que veo y lo que he visto durante 15 años en terreno esa es mi y lo que quiero es incorporar a toda la casuística que hoy día existe y veo que los directores de obra tienen problemas para poder solucionar la mejor prueba de eso es que los loteos irregulares 16.741 donde hoy día viven más de 100.000 personas más de 100.000 personas en Chile y que ya más de 50 años no se han podido recepcionar ni incluso con esta ley y lo que esta ley quiere es que esa gente lo que nosotros hicimos es tratar de que esa gente le demos solución me da lo mismo ganar o perder una indicación perdóname creen lo estoy haciendo convencido que estamos actuando en favor de esa gente por eso lo estamos haciendo todos tenemos todos tenemos la misma confesión todos tenemos la misma hace un rato dijo que se podía llegar a sí mismo e incorporar que ese es uno de los problemas presidente le pido unos minutos de prórroga porque está por terminar voy a solicitar la prórroga que propone la diputada libera hasta por 10 minutos ¿cómo? votemos votemos para que no se nos vaya el tiempo ya no, estamos fuera de la hora estamos en el minuto presidente ¿cuál es el impedimento? se los digo por cuarta vez que votemos así que puede reclamar en votación vamos a pasar a la votación pero por inciso ¿les parece? ya ya pido la prórroga hasta las 4 y 10 ya vamos a votar Gonzalo Gonzalo te vamos a dar 10 minutos más bien nos dieron la prórroga ahora ya vamos a votar vamos a votar separados los incisos el inciso primero con la indicación del diputado Urrutia entonces queda de la siguiente manera voy a leer los cortos solo donde hay la modificación los asentamientos irregulares emplazados en áreas urbanas de extensión urbana y rurales excluyendo aquellos en que alguna parte de los lotes se encuentren total o parcialmente emplazados en zonas cuyo destino sea equipamiento comunitario áreas verdes vialidad recibida o proyectada y de ahí para todo el inciso primero igual diputado 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 Presidente. En contra, pero quiero aclarar que, porque creo que la solución propuesta por el Ejecutivo es mucho mejor. No a favor, tres votos en contra. Aprobada, presidente. Votamos, presidente. La indicación suya. ¿La indicación suya? ¿Cuál? No, la sí misma. ¿Entendemos que las otras dos se caen o las votamos? No, se caen. No, 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 la mía se puede votar perfectamente. Se puede votar porque elimina... Claro, excluyendo a que ellos... La indicación mía es perfectamente compatible con el párrafo recién aprobado porque justamente le elimina un pedazo. Así que la votamos. Diputado... Diputado... Entonces la... ¿No lo elimina entero? No, no, no. Votemos, Largo. Votemos. Ya, votemos, vamos a votar la indicación del diputado Vinter. Diputado Badilla. Contra. Diputado Calixto. Contra. Diputado Castillo. A favor. Diputado Espinoza. Diputado García. Contra. Diputado González. Diputado Jarpa. Contra. Diputado Norambuena. Contra. Diputado Olivera. Contra. Diputado Polsen. Contra. Diputado Telier. A favor. Diputado Urrutia. ¿Cuánto? Diputado Vinter. A favor. Pasamos a la... Rechazada, presidente. ¿Cómo? La del diputado Telier. Ese sí que se rechaza reglamentariamente. Porque si está aprobada la indicación del diputado, del primer inciso, el diputado, el texto, más el diputado Urrutia, se da por rechazar reglamentariamente la indicación suya, diputado. A menos que no sea el contradictor, ¿no? Claro. A menos que hagan ahora una indicación que diga elimínase el 2 y el 3. ¿Por qué no lo ponen en votación, presidente? No, pues si hay que votar el inciso segundo. Sí. ¿Pero solo el inciso segundo? ¿El segundo y tercero? ¿Quiere votar la indicación para él? Quiero votarla. Ya. ¿Votamos la indicación del diputado Telier? ¿El diputado Telier? ¿Sí? ¿Por qué quiere...? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque si usted ha aprobado un artículo 1, no puede votar una indicación que reemplaza... Pero es que es un inciso nuevo. A ver, pero el secretario... Sí. No, pero el primero ya está totalmente distinto a este, porque ya aprobamos otra cosa. No, 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 pero lo que aprobamos recién... Aprobando el inciso, la indicación del diputado Urrutia más el refundido, en mi opinión, la indicación del diputado Telier se da por rechazada. Ahora, si él le quiere votar siempre hemos... Ahora, podría indicar ahora que elimina una que es la que viene a hacer. ¿Se vuelve a votar? ¿Puede leer cómo quedó la indicación del diputado Urrutia? Por favor. Voy a... Queda. Sí, por favor. Voy a... ¿Puedo leer lo que aprobamos? Sí, sí, como quedó definitivo el texto. Los asentamientos regulares emplazados en áreas urbanas, de extensión urbana y rurales, excluyendo aquellos en que alguna parte de los lotes se encuentren total o parcialmente emplazados en zonas cuyo destino sea equipamiento comunitario, áreas verdes, vialidad recibida o proyectada, según lo establecido en los instrumentos de planificación territorial, que a la fecha de publicación de esta ley no cuenten con el permiso de recepción de loteos de las respectivas direcciones de obras municipales y que cumplan además con los requisitos que en esta ley se establecen, podrán durante su vigencia acogerse por una sola vez al procedimiento simplificado de regularización de loteos. ¿Puedo hacer un hincapié en algo que yo creo que pasó un poco desapercibido? Se acaba de aprobar una indicación, o sea, el proyecto del diputado Rutia, en el sentido de que... El texto refundido. El texto refundido, que excluye cualquier asentamiento irregular que tenga parcialmente, inclusive, algo en un área de las que estamos considerando exteriores. Es decir, cualquier loteo que tenga, aunque sea un 1 o un 2%, va a quedar excluido de este proceso de regularización, ¿o no? ¿Aplicamos lo que te toca? ¿No hay fácil? ¿Así que... ¿Puede que usted, cuando... El espíritu no sea de esa red, ¿no? Cuando este proyecto ingresa a la dirección de obra, lo que el director de obra va a tener que hacer es ir a terreno y verificar si hay alguna persona que esté ocupando parte de un loteo, de un área verde, de un área de equipamiento, de una vialidad. Eso es todo lo que va a tener que hacer. Si esa persona se retranquea, corre su cerco para atrás y permite la vialidad, o sale del área verde y se le da otro terreno, ese terreno se va a poder lotear y aprobar. Por su término, presidente, yo sé que eso es lo que usted quiere que ocurra, pero no quedó redactado de esa forma, por eso estoy haciendo el hincapié. O sea, yo sé que es el espíritu de la redacción que usted hizo, pero no quedó así. Y hoy día, de entrada, no puede incorporarse en el proceso regulatorio porque queda excluido. O sea, la persona va a tener que cambiar su condición. Si está ocupando parte de la vialidad, va a tener que correrse y cumple requisitos. Y se acabó. No, porque con esta redacción dice que la ley no le corre. No, pero basta, pero espérate. Si tú quieres regularizar un loteo y estás ocupando parte de una vialidad, el director de obra le va a decir, señor, si usted quiere ingresar al proceso de loteo, corra su cerco. A mí me parece bien eso. Corra su cerco. Me parece bien eso. Pero yo creo que de esta redacción, lo que se interpreta es que el director de obra le puede decir, ¿sabe qué? Usted no tiene nada que ver con esta ley. Va a tener que ir a terreno. Va a tener que ir a terreno para poder verificarlo. Entonces, va a entrar el expediente y solamente va a tener que ir a verificar y decirle, señora, corra su cerco y este proyecto sí ingresa. Es todo para iniciar el proceso. Y así es como opera en la mayoría de los proyectos, en todos los proyectos. Votar el inciso segundo para que en definitiva podamos dejar bien el artículo primero completo. Entonces, se da por rechazar reglamentariamente la indicación del diputado de Lierpa. Inciso segundo. Con el asimismo. Asimismo, sí, se entenderá por asentamientos irregulares para efecto de esta ley a los campamentos bajo estrategia de erradicación, biurbanización y a los lotes regulados loteos regulados bajo la ley número 16.741 y por los decretos leyes números 2.695 y 2.833. Hay una indicación del diputado Kast para agregar a continuación del 2.833 la siguiente frase. Y los loteos ubicados en áreas urbanas de extensión urbana y rurales que previo informe de asesoría urbana de la municipalidad respectiva se consideren necesarios de regularizar con el objeto de normalizar el desarrollo del área urbana. Del área respectiva. ¿Del área urbana respectiva? No, del área respectiva. ¿Qué votamos, presidente? ¿Separado o la indicación con...? Votemos el inciso... Diputado, diputado, me parece legítima la... que merece respeto la pregunta de la secretaria. Votemos el inciso segundo y luego la indicación del diputado Kast. Inciso segundo, solo entonces, con el asimismo. Pido la unanimidad para el inciso segundo, con el asimismo. Perfecto. Ahora... No, porque la indicación del diputado Kast es al inciso segundo. Le agrega algo... Ya, entonces, y la indicación del diputado Kast... La votamos ahora. Que agrega al final del 2.833 la frase... Que esa no había sido discutida. Diputado... Diputado... Diputado Bobadilla... Diputado Calixto... Diputado Castillo... Diputado Espinoza... Diputado García... Diputado González... Diputado Jarpa... Diputado Norambuena... Diputado Olivera... Diputado Polsen... Diputado Telier... Diputado Urrutia... Diputado Presidente... A favor... Aprobada Presidente... Siete a favor... Cinco en contra... Inciso tercero... ¿Votemos el inciso tercero? ¿En el minuto que queda? ¿Pido la unanimidad para el inciso tercero? ¿Cómo no? ¿Es un texto refundido de cuatro mociones? ¿Es un texto refundido de cuatro mociones? ¿Es un texto refundido de cuatro mociones? No, es un texto... ¿Pido la unanimidad para el inciso tercero? ¿Pido la unanimidad para el inciso tercero? ¿Pido la unanimidad para el inciso tercero? ¿También podrán acogerse... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿La diputada Castillo se acaba de ir? ¿Y alcanzó a votar la...? ¿No se está bien? ¿No se está aprobando? ¿La suya se aprobó? Se aprobó. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Gracias.